Hoy comienza el reto Simplasticzamos, en el que varios deportistas de ultrafondo, entre los que se encuentra el vecino José Carlos Gómez, recorrerán más de 1.200 kilómetros por las costas de Andalucía, Gibraltar y Murcia, corriendo cada uno de ellos 150 kilómetros de media en modalidad non-stop. Esta iniciativa se lleva a cabo durante esta jornada y la de mañana sábado. Paralelamente a este reto deportivo se realizarán las jornadas medioambientales y este año, además de limpiezas de playas y charlas divulgativas, serán limpiezas de fondos marinos en algunos enclaves de la costa andaluza, como es el caso de Manilva, además de la limpieza de riberas de ríos. Mañana sábado, la zona del Castillo de la Duquesa vivirá una jornada muy especial, en la que se realizará una limpieza de fondos marinos por parte de la Asociación Subacuática de Casares y la Red de Vigilantes Marinos, mientras que el Club de Padelsurf de la localidad llevará a cabo una limpieza de la superficie del agua y de la playa, para finalizar con las charlas de los plásticos en el entorno marino impartidas por el Complejo Ambiental Costa del Sol. Otra novedad de este año es que, además de limpiar y reciclar, se va a intentar contaminar lo menos posible durante el reto deportivo, gracias a la colaboración especial de Peugeot Estepona, que pone a disposición de los equipos de apoyo de varios deportistas coches eléctricos que respetan el entorno y no desprenden ninguna emisión de CO2. Estos vehículos se expondrán en el entorno del Castillo de la Duquesa el mismo 23 de octubre. Sin Plasticzamos cuenta con la colaboración de muchas asociaciones, ayuntamientos y empresas. En nuestra comarca colaboran directamente con el evento la Asociación Subacuática de Casares, Red de Vigilantes Marinos, Club Padelsurf de Manilva, Club Deportivo Senderista Los Cruos, Ayuntamiento de Manilva, Reciclados Jurado de Estepona y Peugeot Estepona. La Delegación de Medio Ambiente dirigida por Laura López considera muy interesante este reto máxime si sirve para concienciar a la ciudadanía de la importancia del reciclaje.